Si usted ha sido lesionado, usted querrá saber qué tipos de pagos de daños en dinero puede obtener de la demanda. Los daños normales o daños y perjuicios compensatorios son aquellos que deberán compensarlo por los daños sufridos. Por ejemplo, si se rompió una pierna en un accidente de automóvil, el acusado será obligado a pagar por su tratamiento médico, pérdida de tiempo, de trabajo y el dolor y el sufrimiento. Sin embargo, los daños punitivos son daños y perjuicios que se conceden por encima y más allá del valor de las lesiones sufridas. El tribunal puede conceder daños punitivos con el fin de disuadir a la parte demandada y a los demás de participar en el mismo tipo de conducta que causó la lesión original. Estos daños son vistos como un tipo de castigo por el daño que el acusado cometió. El tribunal podrá también otorgar daños punitivos cuando los daños compensatorios normales son insuficientes. El importe de los daños punitivos puede variar ampliamente. Sin embargo, en general, los tribunales no permitirán que los daños punitivos excedan de 10 veces los daños y perjuicios compensatorios.